Hermosos, hermosas, bienvenidos a un caso más. Este día con un caso que concernó al país entero. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, recordarte que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a este tu canal. No olvides activar la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso B, Gerardo Villeda Catán. Gerardo Miguel Villeda Catán era un niño de 9 años al momento de los hechos. Cursaba el tercer grado en la escuela bilingüe Maquiliswa. Gerardito, como de cariño todos le llamaban, era un niño cariñoso, inteligente, amigable. Le encantaba jugar con sus amiguitos del colegio. Un niño muy respetuoso, nacido bajo el seno del matrimonio conformado por Alicia Catán y Miguel Villeda. El padre de Gerardo era un empresario de la ciudad de San Salvador. A las 6.30 de la mañana del jueves 21 de junio del año 2001, el señor Miguel Ángel Villeda se disponía a llevar a sus hijos a la escuela. Dos de sus tres hijos ya se encontraban a bordo del vehículo. Gerardo aún no subía al vehículo. Mientras le esperaban, el padre sacó el automotor para estacionarlo frente a la vivienda, ubicada en la calle Motocross, municipio de Mexicanos, departamento de San Salvador. Aún no había terminado de sacar su vehículo cuando de pronto alguien le coloca un arma en la cabeza. Al instante le dicen que se trataba de un asalto. En cuestión de segundos, le despojaron de sus llaves del vehículo, el reloj, el teléfono, una pulsera. Y también le exige que él le diese un arma que él solía llevar consigo a todos lados. El hombre llevaba pasamontañas, pero la mirada y características físicas de aquel asaltante se quedaron grabadas en la mente de Miguel Ángel. Era un hombre alto. Sus pasamontañas con amplios agujeros en los ojos y en la boca dejaban ver unos ojos hundidos, un bigote ralo y una boca grande. Tras despojarle de sus pertenencias, el misterioso hombre cedió a la fuga. Tras la huida del hombre, Miguel Ángel ingresa en la casa a buscar un duplicado de las llaves del coche y a sacar otra arma. El padre nunca vio a Gerardo ingresar ni salir de casa durante el asalto, por lo que él creyó que el menor seguía dentro de la casa. Junto al mayor y al menor de sus hijos, subió al automóvil y recorrió el barrio de la colonia Miralvalle hasta que llamó a su hermano y le pidió que por favor fuera a la delegación policial e hiciera la denuncia del robo. Miguel Ángel pensó que era lo peor que pudo haberle ocurrido ese día, por lo que decidió que sus hijos no irían a clase ese día y regresó a casa. Él no se imaginaba que lo vivido sería tan solo la antesala de una verdadera pesadilla. Cuando regresó a casa, le pidió a Juanita, la encargada de oficios domésticos, que cambiara a sus hijos, que ya no asistirían a la escuela. Ella, entre sollozos, le dice que dos hombres se habían llevado a su hijo Gerardo mientras otro hombre le estaba asaltando. Miguel Ángel le replicó por qué no le había informado desde el momento en que él ingresó a la casa. A lo que la mujer respondió, pensé que iba tras ellos. La mujer había sido testigo de cómo dos hombres enmascarados se habían llevado al menor, sin que ella pudiese hacer nada para evitarlo. Así comenzaba una angustiosa pesadilla para la familia Villeda-Catán. No obstante, a las 4 de la madrugada de ese mismo jueves 21 de junio, alguien puso a la PNC en sobreaviso de un secuestro que se realizaría ese día. Oficialmente se trató de una llamada al Sistema 911. Diversas fuentes hablaban que el informante de este secuestro pudo ser algún agente infiltrado en la banda. Como fuera, el informante no alcanzó a dar la identidad de la víctima, ni el lugar en el que se perpetraría el secuestro, pero sí dijo dónde lo mantendrían en cautiverio y el vehículo que utilizarían. La dirección era la Avenida Central y Calle Llanes de la Colonia Las Delicias en Mexicanos. El vehículo, un Honda Civic blanco, placas 294-742. Se supone en un principio, la policía habría sabido incluso que se trataba de un alumno de la Escuela Maquiliswa. Datos vagos, nada en concreto y poco tiempo para actuar. La policía se desplazó a la dirección en Mexicanos a una unidad de antisecuestros del GRP. También se desplazan dos vehículos con detectives de civil. A las 6 de la mañana, los policías rodearon el área y se dispusieron a esperar. No tardó en salir el vehículo. Todo coincidía con los datos que les habían sido proporcionados. Pero los policías no sabían ni cuántos secuestradores eran, ni el tipo de armas que usaban, ni lo más importante, cuándo, dónde y quién sería la víctima. Los detectives salieron en discreta persecución de los sospechosos, pero el tráfico de la hora pico de la mañana les impidió llegar con ellos a la Colonia Miralvalle. Antes de llegar a la calle Motocross, los perdieron. Los agentes optaron por regresar a Mexicanos. Allí de nuevo, esperar. En este momento es cuando sucede el secuestro del menor. Tras el secuestro, los captores llamaron al teléfono del padre de Gerardo. Le dijeron que tenían al niño, pero que querían negociar una cantidad de dinero y le advirtieron que no querían que fuera miserable. El padre les dijo que tenía 300 mil colones y que se los podía dar, pero que por favor no le hicieran daño al niño. Los sujetos le indicaron que no debía llamar a la policía. Él les prometió no hacerlo, pero un vecino llamó. Enseguida a las afueras de la casa de la familia Villada Catán llegaron cámaras de televisión y patrullas. Él pedía a la policía que sería él quien negociaría con los sujetos, pero esta llamada tan ansiada para el pago de este rescate nunca llegó. Después del secuestro, el coche de los captores ingresó en una casa rodeada con láminas en la Colonia Las Delicias, lugar donde dejaron al pequeño. Poco después, el Honda Civic Blanco con dos hombres a bordo sale nuevamente, esta vez para ser abandonado a ocho manzanas de allí. Al cabo de unos minutos, los dos hombres regresan a la casa que quedó cercada por decenas de agentes. Ellos se conducían en una motocicleta con placas guatemaltecas y es justo en este momento que fueron interceptados y detenidos por la policía. A partir de aquí, este caso daría un giro fatal. No hubo lugar para una posible conciliación con los captores. No hubo tiempo de negociaciones. En el lugar se abrió fuego y comenzó un terrible enfrentamiento. Las balas viajaban de un lado a otro. El resultado fue sangriento. Dos de los secuestradores y un policía yacían sin vida al interior de la vivienda, mientras que en la calle estaba atendido el cuerpo de un elemento policial más. Los dos elementos del cuerpo policial perdieron sus vidas intentando rescatar al menor. Mientras tanto, la familia Villeda Catán debería enfrentarse a la noticia más dura de sus vidas, como un golpe directo certero y destructivo al corazón de cualquier padre o madre. El pequeño Gerardo de tan solo nueve años había sido ejecutado cruelmente por uno de sus captores. Su pequeño cuerpo fue encontrado sin vida al interior de la vivienda. Le habían asestado siete balas en su pequeño cuerpo. Ante las cámaras, Mauricio Sandoval, director de la PNC para ese entonces anunciaba lo ocurrido. La noticia llegó hasta la colonia Miral Valle donde vivía Gerardo. Un detective llegó a la casa de la familia y don Miguel Ángel recuerda haberle dicho ya no se acerque más. Por sus ojos puedo ver lo que le ocurrió a mi hijo. El investigador le abrazó y se puso a llorar. Él le dijo este maldito fue el que le quitó la vida a su hijo mostrándole una fotografía de Carlos Urbano Flores, hombre al que reconoció de inmediato como uno de sus empleados. Él preguntó cómo lo sabe. Los demás secuestradores ya vomitaron. Contestó al referirse a que los capturados habían delatado a los otros. Miguel Ángel Villeda en una puesta de esperanza encendió su televisor y rogó desde el fondo de su alma que fuera mentira, pero la voz distante de un capitán de la policía corroboró que su pequeño había partido ya al cielo. Villeda corrió a la puerta y un estremecedor y desgarrador grito fue lanzado ¿por qué no me quitaron la vida a mí? El silencio fue la única respuesta para este padre lleno de ira y profundo dolor. Este padre que no comprendía cómo era posible si tan solo dos horas antes estaba sentado a la mesa desayunando junto a su hijo y ahora su niño ya no estaba más. Le habían arrancado de sus brazos de la forma más cruel. No podía comprender. El dolor por la partida de su hijo era inmenso, pero también le dolió en el corazón la traición de su empleado. Aseguró que le dio todo, confió en él, amaba a su familia, a su hija y a él. Él proveía de todo a la hija de este hombre. ¿Cómo era posible que este hombre mordiera de esta manera tan terrible la mano que le dio de comer? Todo tenía sentido. Los criminales sabían que él portaba un arma, sabían sus horarios, sus movimientos, alguien les había informado y ese alguien fue este hombre de confianza, este hombre que pagó el bien que hizo con él y su familia siendo la pieza clave de esta horrible tragedia. Un empleado que reparaba los vehículos de la familia, Carlos Urbano Flores de 18 años de oficio mecánico, quien también habría realizado las llamadas al padre de Gerardo. El pequeño Gerardito fue despedido días después por sus padres, familiares, compañeritos de colegio, maestros, vecinos, una despedida muy difícil en medio de mucha consternación e indignación. El padre de Gerardo pidió que se hiciera efectiva la pena capital para los verdugos de su hijo vida por vida. Era lo justo para Miguel Ángel si le arrebataron la vida a su hijo siendo un inocente, la vida de ellos también debía ser apagada. El día de los hechos se logran las capturas de Eduardo Enríquez alias El Gillo, llamado también Guayo. Fue miembro de un batallón de reacción inmediata durante la guerra, tenía 34 años y era el encargado de tomar a las víctimas, custodiarlas y recoger el rescate. Su madre, Tomás Enríquez y su padrastro Miguel Mercado son convictos de mantener cautivas y alimentar a dos personas en el cantón Las Granadillas con otra banda. También se captura a Mario Luis Ángel Antonio Cerón de 25 años de profesión docente y originario de oratorio de Concepción Cuscatlán. Junto a ellos también es capturada Gloria Elsie Gómez de Muñoz de 52 años, vivía como inquilina en la casa a la que fue llevado el niño. Presuntamente lo cuidaría en su cautiverio. Ella habría estado durante el fuego cruzado también con un arma y habría dado aviso que el menor estaba herido. Gloria se identifica como modista pero se sabe que era empleada de un correo privado. Carlos Urbano Flores de 18 años de oficio mecánico y ex empleado del padre del niño. Este acusado de ser el negociador del secuestro. La policía registró el número de teléfono de Urbano Flores con un total de 7 llamadas con el teléfono negociador. Tenía además números de cédula y direcciones distintas. El guatemalteco José Benjamín Benítez García de 44 años fue capturado en flagrancia a las 8.10 de la mañana del jueves en la calle Montreal de Mexicanos en el vehículo Honda Blanco en el que fue secuestrado Gerardo Villeda. El auto tenía placas que correspondían a otro vehículo. Benítez era comerciante oriundo de Jutiapa, Guatemala. Se captura también a Mario Ernesto Cruz Herrera de 37 años, originario también de Jutiapa. Este también iba en el mismo vehículo que Benítez. Se le vincula a otro caso de secuestro con el nombre de José Alberto Escobar Mejía, para lo cual usaba documentos salvadoreños y aseguraba ser agricultor. Noé Humberto Martínez Santos, vigilante de un correo privado y supuesto amante de Gloria Elsie Gómez de Muñoz. Tenía 34 años y es tío de Eduardo Enríquez, alias El Gillo. Él fue detenido en el lugar donde trabajaba en la colonia Escalón. Silvestre Abigail Gómez fue detenido también dentro de la casa. Tenía 19 años y era originario de Verapaz, San Vicente. El primero de ellos, Eduardo Enríquez, pertenecía a la lista de los más buscados del país. Estaba ya siendo acusado por tres delitos más, específicamente, secuestros. Este mismo hombre ahora estaba siendo acusado por ser el autor material, es decir, su mano habría cegado la vida del menor. Todas las personas que antes les mencioné prácticamente formaban una banda de secuestro. El expresidente de la República, Francisco Flores, señaló que había que quitar las amarras que terminaban protegiendo a los delincuentes. El exmandatario se refirió de esta manera a las reformas penales que no habían sido aprobadas hasta la fecha por el Congreso. Proclamó también el hecho como una tragedia nacional. A raíz del caso, diputados del partido PCN y Arena se mostraron a favor de analizar nuevamente la aprobación de la pena capital en el país para estos casos. En cambio, los miembros del FMLN mencionaron estar dispuestos a incrementar la condena máxima de prisión para este tipo de delitos hasta los 50 años. En medio de toda esta investigación se suscita otra gran interrogante, el procedimiento de los policías al momento del rescate. Muchos no creían que hubiese sido la forma adecuada para abordar el rescate. Aseguraban que no era la forma de proceder. Un agente habría ordenado el procedimiento. En cambio, otros aseguran que fueron los captores los que abrieron fuego contra los policías al verse acorralados. Se manejó la hipótesis también de que el menor pudo haber sido víctima de un fuego cruzado entre los policías y los perpetradores. El fiscal de la República para ese entonces informó que la autopsia y el informe de medicina legal determinaron que Gerardo Villeda Catán fue ultimado por sus plagiarios a corta distancia. Aseguró que los tiros fueron hechos dentro de la vivienda y que el niño definitivamente no fue víctima de un fuego cruzado. Explicó que las autoridades determinaron que los sujetos al parecer se confundieron porque había fuego cruzado entre ellos. También habían varios tiros que hizo un individuo que estaba en la habitación donde retuvieron al niño. Al parecer, este sujeto comenzó a asestar tiros de forma descontrolada. Más tarde, el forense desautorizaría las declaraciones del Fiscal General de la República, asegurando que el examen del cuerpo mostraba que las balas entraron y salieron del cuerpo y que su trayectoria era recta. En buena teoría forense, esto significa que los siete impactos fueron lanzados de lejos y no de cerca. La División de la Policía Técnica Científica realizó el análisis de la trayectoria de los tiros efectuados. Manifestaron que era difícil la conclusión por la cantidad de armas utilizadas en el hecho, detallaron que habían más de 300 casquillos y vainas involucradas en el tiroteo, por lo que el informe se llevaría varios días para que estuviese concluido. Pero estas no eran las únicas interrogantes que existían. Los hechos no estaban claros. A muchos no les pareció muy convincente la existencia de una llamada anónima alertando sobre el secuestro, ni que la policía no haya podido impedirlo. ¿Cómo es que llegan al lugar donde los secuestradores retienen al niño? Tampoco hay claridad sobre las condiciones en las cuales los agentes de un cuerpo muy especializado ingresaron en la vivienda, cuando oyeron gritos, cuando oyeron tiros, cuando escucharon ambas cosas o cuando los criminales les atacaron a ellos. El caso es que la acción policial puso en grave peligro la vida del pequeño rehén y el resultado fue desastroso. Cinco vidas se perdieron aquel día. ¿Por qué la policía no fue más cautelosa? Su director tenía una respuesta. No se trataba de un rescate. Si este hubiese sido el caso, hubieran tomado muchas más precauciones para salvar la vida del niño. Aquí se trataba de lo que ellos mismos llamaron un operativo de emergencia, dado que la policía habría sido atacada por los secuestradores. De nuevo surge otra pregunta. ¿Por qué si la policía que rodeó a los secuestradores sabía que tenían en su poder un rehén, no tomó distancia, cerró la zona, estableció un puesto de mando en el sitio e intentó negociar? El director también tenía respuesta para esto. La policía no negociaba con secuestradores. Por su parte, Eduardo Enríquez alias Gillo, acusado de quitarle la vida al menor, aseguró que no había sido él quien cegó la vida del menor. Pidió que se realizaran experticias a las balas encontradas en el cuerpo. Él confiaba que el informe de balística revelaría que él era inocente de cegar la vida del niño, pero para complicar más este caso, el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Gerardo fue también ultimado a tan solo unas pocas horas de haber ingresado en la sección especial de una cárcel de máxima seguridad. El director del penal aseguró que no sabía explicar cómo se produjo el hecho ni su falta de control sobre unos prisioneros considerados peligrosos. Mientras que el director de la Policía Nacional Civil aseguró que se trataba de un ajuste de cuentas entre secuestradores, pero no se comprende porque cuando ingresó a la prisión aparentemente no puso reparo en ser colocado en el mismo sitio donde estaban sus supuestos enemigos. Por estos tiempos también llamó mucho la atención la calma con la que las autoridades se tomaron el hecho, siendo que se trataba de uno de los protagonistas principales del secuestro y además de quitar la vida al niño. Aún y cuando fuere culpable habría sido muy fácil pues nunca sería llevado a la justicia. Las investigaciones no podían proseguir como si nada hubiese pasado, tal como aseguró el director de la Policía Nacional Civil. A esto se suman las amenazas recibidas por la abogada encargada de la defensa de los acusados, las cuales fueron recibidas con la misma tranquilidad y no fueron investigadas. A esto agregar que el padre de Gerardo, el señor Miguel Ángel Villeda, también fue objeto de amenazas contra su vida. Estas llamadas fueron hechas a su trabajo y a su lugar de residencia, a lo que el padre de Gerardo dijo con voz firme, no le pongo importancia, si me quieren quitar la vida que lo hagan, hay un dios que los va a juzgar y creo que un favor me harían, porque así me podría reunir con mi hijo Gerardo. Uno de los momentos más esgarradores que tuvo el caso fue cuando se realizó la reconstrucción del crimen. La familia del menor ingresó a la habitación donde estuvo su pequeño hijo por última vez. Esa habitación donde el pequeño expiró su último aliento, revivieron todo el dolor pero era necesario, no querían que lo ocurrido a su hijo quedara impune. Más tarde, el padre de Gerardo exigió a las autoridades saber de dónde se giró la orden para que un grupo de policías abriera fuego contra los secuestradores que tenían a su hijo. Estaba convencido que su hijo falleció debido a un mal procedimiento policial. Villeda aclaró que en una conversación que sostuvo con Rodrigo Ávila, director de la policía para ese momento, en ningún momento este le dijo que el deceso de su hijo había servido para condenar a los responsables del plagio, es decir, por este crimen en específico, nadie estaba pagando. A juicio de Villeda, el error de los agentes fue haber ingresado por asalto a la casa de cautiverio y no agotar el proceso de negociación con los captores. Señala que la cantidad de casquillos que quedaron esparcidos en la calle frente a la casa son una de las muestras de que la policía abrió fuego sin mediar palabras contra los malhechores. Hace un momento les mencioné que dos policías fallecieron el día del secuestro. Estos dos hombres eran José Orlando Monterrosa Guardado y José Luis Linares Pintor. Durante las investigaciones, un periódico reveló que el único beneficiado con todo esto fue un agente quien tras el deceso de los policías habría iniciado una relación con la esposa de uno de los policías caídos en la mañana del secuestro. Relación, por supuesto, que no fue bien vista por los demás agentes. Según este periódico, fue este mismo oficial quien dio la orden de abrir fuego contra los criminales. Simple casualidad, una mala decisión, un procedimiento mal ejecutado quizás, o un siniestro plan orquestado para sacar del camino al oficial y víctima de esto el pequeño Gerardo y dos oficiales más. Ambos oficiales fueron despedidos con honores. Al final, todos los oficiales en cuestión fueron sobreseídos, es decir, según la justicia salvadoreña, allí no había delito que perseguir. Es así como este caso concluye con las condenas de los ocho imputados iniciales, 54 años y ocho meses de prisión a Gloria Elsie Gómez de Muñoz, Silvestre Gómez, Mario Ernesto Cruz, José Benjamín Benítez y Luis Ángel Cerón por secuestro agravado y por el atentado a los dos policías fallecidos. No obstante, ellos no podrán pasar más de 45 años en prisión, pues la ley establece que pueden apelar a la libertad condicional habiendo cumplido dos terceras partes de la condena. Pese a su condena, Ángel Cerón no mostró ninguna preocupación. En el caso de Carlos Urbano Flores y Noé Humberto Santos, fueron condenados a 45 años de cárcel, 40 por secuestro agravado y 5 por asociaciones ilícitas. Los convictos también deberían pagar desde 30 mil colones hasta 100 mil colones como indemnización a la familia del menor y también a las familias de los dos policías ultimados por la banda. A raíz de lo ocurrido a Gerardito, se realiza la reforma legal para una pena máxima de 50 años por el delito de secuestros y 75 años cuando el plagio culmina con la víctima sin vida. También se logró que los fiscales mejorasen sus métodos de investigación y presentación de pruebas, una mejor optimización también de los recursos disponibles, rastreos de llamadas entre otros. Tristemente, el final del pequeño tuvo que ser así para que estas reformas llegasen, un legado que no fue, pues la impunidad aún persiste al día de hoy en muchos otros casos. Una huella de dolor que continúa latente en la familia de Gerardo, una habitación vacía que probablemente aún espera el retorno de Gerardo. En paz descanse, Gerardo Villeda Catán. Bien hermosuras, hasta aquí el caso de este día. Agradecida por su fiel sintonía, comentarles que también se viene el caso de Rilei Serrano, pero antes recuerda que en unos días estará disponible el caso del Chele Torres. Pendientes del canal y nos vemos en la próxima.